De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas Sí, por ahí me he encontrado con personas que en un llamado telefónico que me dijo, gracias hermana, gracias porque en este minuto de encierro, en este minuto de cosas no sé, estos momentos me sirven de un reencuentro un momentito de paz y gracias, yo les digo cuando me dicen eso yo les digo, lo único que yo les puedo decir es que oren y que oremos unos por otros cuando oren por mí, se acuerden o vean que el Señor me siga ayudando, me siga apoyando me siga iluminando, me siga cuidando y que cuando me venga, ah, un poquito puede ser la decía, la flojera piense tantas personas, decía como tú que agradecía con una persona que escuche gracias Señor con una persona que dé, que sea agradecido gracias Señor porque es una gotita ah, es una chispita es la palabra de Dios ese encuentro que tenemos y que tú, yo soy un instrumento y tú también puedes ser un instrumento y el Señor te quiere de instrumento lo hemos visto para que lleves hoy día una voz de consuelo un mensaje y si no, oración recordemos que Santa Teresita ya, del niño Jesús es patrona de las misiones y que son las misiones los misioneros que salen que están todo el día afuera todo el día de un lugar a otro y Teresita era una mosquita carmelita de claustro en convento y no salía nunca y patrona porque ella se dedicó a orar por los misioneros y oraba las 24 horas del día y le entregaba al Señor su sufrimiento todo para que los misioneros no se cansaran para que estuvieran no tuvieran problemas y muchos misioneros de repente contaban que ellos no sabían en el cansancio en la cosa no entendían como podían estar viviendo como vivían sin pasar por el peligro sin de fallecer y gracias a esas oraciones ya aunque tú no lo creas pero ora ora y a lo mejor el que tú y yo estemos aquí es porque hay muchas personas que están orando por nosotros por nuestra salud ya entonces esa esa oración de intercesión hoy día sobre todo es tan necesario y es un encuentro rico que tenemos con el Señor ah con el mejor amigo es el amigo que no falla bueno y mira la palabra de Dios que nos sale hoy día en el Salmo 27 el Señor es mi luz y mi salvación a quien temeré el Señor es mi fortaleza quien me hará temblar espera en el Señor sé fuerte ten ánimo espera en el Señor palabra de Dios el Señor es mi luz y mi salvación el único no es la droga no es el alcohol no son los vicios no es el poder no es el dinero no es el tener no son los títulos él y si él está conmigo a quien te merece quien puede conmigo si el Señor está ahí y me defiende ya es mi fortaleza no busquemos la fortaleza que me va a decir el vidente que me va a decir el tarotista que me va a decir aquí el que mira que me dice uy cuidado yo te pruebo en lo que dice el tarot en lo que dice las personas que dicen tener poder este hermano hermano querido es el único poder y por eso el Señor al final dice espera en el Señor sé fuerte ten ánimo espera en el Señor hoy día sobre todo hermano hermano querido que necesitamos esa fe esa esperanza esperar en el Señor no tener miedo tratar lo que quiere es que tengamos miedo que nos desesperemos y vayamos a pelear unos con otros y como estamos ahí con la violencia a más violencia más violencia paz hermano paz unión no división no crítica no pelambre sino que paz bondad cuesta misericordia del Señor mira mira la oración que nos tiene hoy día el Señor para terminar gracias Señor porque quieres transformar todo mi ser gracias porque cada día suena novedad porque siempre hay nuevos signos de amor porque siempre me invitas a algo más cuando te abro mi mente y mi corazón puedo recibir maravillas de tu ternura y siempre me llamas a volver a empezar gracias Espíritu Santo amén quedémonos con esta última frase siempre me llamas a volver a empezar digámosle gracias Señor ayúdame a levantarme aquí estoy ayúdame te estiro mi manito y te digo Jesús en ti confío hay una luz delante de ti hay una luz que espera por ti hay una luz la luz de Jesús que espera por ti que espera por ti te va a llenar de paz te va a inundar de amor es esa luz la luz de Jesús ya no habrá soledad tu vida va a cambiar es esa luz la luz la luz de Jesús que espera por ti Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús